Efectivamente, la bolera que podemos decir que es parte del patrimonio, parte importante del patrimonio de todos los pueblos, especialmente del oriente de Asturias, que es la zona en la que más se practica esta modalidad de deporte tradicional. Así que entendemos el mimo con el que los pueblos cuidan estos lugares que efectivamente no solo son para la práctica deportiva. Así es que, con este espíritu, tengo a Maite, tengo a Iván y tengo a Abel, todos ellos son miembros de la Junta Vecinal, que es la encargada de mover a los vecinos para organizarlos, en concreto los fines de semana, que es cuando la gente tiene más tiempo, y con el objetivo de remodelar la bolera en este caso. Sí, en este caso en particular, porque llegó un momento que se veía que tenía una necesidad alarmante de intervención, porque está un poco abandonada, y decidimos convocar a los vecinos para pintarla, limpiar, pintar. Eso te iba a decir, entiendo que cada uno, me voy con Abel, entiendo que cada vecino aporta un poco en lo que sabe hacer, el que sabe pintar, pintó, el que tenía que limpiar, limpió, porque esto es una cosa voluntaria, ¿no? Sí, tenemos un pintor que nos organizó, y bueno, con rodillos y brochas, unos recortaban, otros tiraban de rodillo, y otros barrían, y otros de espátula, y así. Nos gustan las iniciativas de los Pueblos Unidos, que es un ejemplo siempre a seguir, y del que encontramos muchas iniciativas en diferentes puntos de Asturias, pero esto no está acabado, faltan cocinas, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, unas maderas, que son las que van a sustituir, digamos, todo este bordillo que está rodeando la zona de la arena. Sí, efectivamente, se va a proceder también a cambiar todo el perímetro de la bolera, que está deteriorado, a la vez que se tiene ya también solicitado para arreglar el tejado, pues que tiene muchísimas goteras. Aparte de esta bolera de tener uso deportivo, tiene también el educativo, que cumple las funciones de patio cubierto del colegio que tenemos aquí, que es un colegio que tiene muchos alumnos, es de los más alumnos que tienen del oriente. Bueno, me voy con Saray y con Blanca. Efectivamente, vosotros tenéis, sois madres de los niños que vienen a este cole, y en concreto, esto es el patio del cole, o sea que realmente tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Sí, aquí salen a hacer el recreo, educación física, de hecho, cuando llegan, hacen la fila aquí para tomar la temperatura y es una parte importante de la escuela. Qué curioso, a mí me parece que es el único caso de bolera, que yo sepa, de toda Asturias, que tiene también este doble uso, ¿no? Digamos, las funciones del patio del cole. Sí, en realidad la bolera tiene muchos usos aquí en Porrúa, porque aparte de utilizarse como bolera y patio del cole, pues se realizan también aquí las fiestas de invierno, y por ejemplo, la espicha en la feria de vacas, tiene muchos usos. ¿Cómo son los de Porrúa de Apañaos? Vuelvo a decir que en el año 2005 ganaron merecidísimamente el premio Príncipe de Asturias por aquel entonces al pueblo ejemplar, pues precisamente un poco por estos valores que estamos destacando, ¿no? Porque es un pueblo en el que la gente colabora y trabaja unida, pues en pos de cuidar y de mantener el patrimonio, ¿no?, de la localidad. Así es, y lo que queremos es seguir transmitiendo esto a nuestros hijos y que nos vean trabajar por el pueblo, para el pueblo, y que ellos lo sigan haciendo también. Sí, qué bueno. Uso, gracias chicas, uso para el colegio, uso para, digamos, los eventos sociales. ¿Y qué pasa con el uso deportivo, Manuel, que de momento está parado, claro? Ahora vamos, ahora con esto que tenemos parado, pero bueno, va saliendo cosinas, se van haciendo concursos, se van haciendo, vienen aquí a jugar alguna peña, como la de Pancar, que seguramente cuando, al ser hasta la fecha, hasta que se hizo la bolera de Llanes, esta era la única bolera cubierta del oriente de Asturias. Nosotros aquí hay que decirlo que jugamos a la molabilidad de la zona de Cantabria, que es el Bolo Palma, que parta en posada de Llanes, que después ya juega en la cuatreada. Eso es. Entonces, aquí todavía se hizo hace poco el campeonato de primera categoría y de tercera categoría. Pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, he hecho una vistación al suelo, y esta arena, Manuel, no está muy allá. Estamos pendientes ahora, con todos los arreglos que hizo, gracias a los vecinos y todo, pues ahora estamos pendientes de que, bueno, que eso, como bien comentó Abel, que nos arreglen las goteras y que, bueno, ya quedaron también pendientes de que nos van a traer a Nena, nos van a cambiar la caja. Vale, está comprometido, entiendo, entonces, todo lo que hace falta está comprometido, ¿no? Eso nos dieron la palabra de que, bueno, y esperemos que... En un momento acabamos de hacer un roto al Ayuntamiento de Llanes con todo lo que tiene que venir a poner. A ver, esto es beneficio para todos, para el Ayuntamiento y para todo. Aquí, como bien dijo Blanca, se hacen muchas cosas, se hacen fiestas, se hacen muchas cosas. Entonces, que la bolera esté bien conservada y tal, es mejor para todos. Para tanto, para el pueblo de Porrúa, como para Llanes, como para todo el mundo. Para las peñas que vienen a jugar, para los jugadores que encuentran una bolera que no está... que está en buenas condiciones, que no tienen que venir a jugar a un pedregal, mal dicho, pero... No, insisto, es que las boleras, es verdad, que son parte importante del patrimonio de los pueblos. Qué ganas tenemos de que todo vuelva un poquito a la normalidad, que se pueda reunir la gente, que puedan celebrarse competiciones deportivas, porque es verdad que hay que mantener las tradiciones. Y, en concreto, esa modalidad, la del Bolo Palma, está muy arraigado en toda esta zona del Oriente, donde hay muchísimos practicantes de esta modalidad, de este deporte tradicional. Bueno, insisto, qué gran ejemplo. Nos dan siempre que venimos los vecinos de Porrúa. El arreglo, la sexta feria, que llevan ya 15 días ejecutando aquí en esta bolera, es uno más. Además, qué bueno aquel premio que les dieron y qué bueno que sigan manteniendo esos valores que les hicieron merecedores del galardón, María. Volverán los buenos tiempos, sin duda, Navalverde, y no se parecerán a los anteriores, pero los disfrutaremos y los enseñaremos también en Conexión Asturial.